Ahora ya no me quedo más duda Pero acabo Es difícil pero no imposible asimilar Que en verdad te perdí Y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú a quien la llega Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé Siempre quise para mí El corazón a vencer Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo intenté Pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición Pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé Yo sé Que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé Que no hay nada que haga que me olvide de ti A quien tú decidiste amar Aquí tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé Siempre quise para mí Si tuvieras una oportunidad Me cambiaría al final A todo Pero no podría poder La verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad Y el tiempo No es para mí Venga que haré siempre El corazón a vencer Díaz Adiós Adiós Adiós